La juez que ordenó la detención y traslado de Alondra a la joven de Guanajuato hacia los Estados Unidos asegura que ella actuó bajo los lineamientos de un protocolo internacional y asegura increíblemente que no es su obligación confirmar la identidad de un menor recuperado. ¿Por qué no se ordenó una prueba de ADN de Alondra? A nosotros no nos compete establecer esos tipos de identidades. A nosotros única y exclusivamente es la recuperación de la menor. Nosotros no estamos facultados para hacer ningún tipo de valoración en ese aspecto. Lo cierto es que la recuperación de la menor Alondra, que se comprobó que no era la menor sustraída por su padre hace ocho años de Texas, resultó en todo un escándalo de alcance internacional que levantó preocupación en padres de familia de todo el mundo por la afectación a los derechos humanos de la menor que fue objeto esta equivocación. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado continúan la investigación para dar con los homicidas de cuatro hombres que el viernes por la tarde dispararon contra un grupo de personas desde una camioneta en la colonia Jardines del Rincón de Morelia. De acuerdo a declaraciones de testigos, los fallecidos convivían en la banqueta de la calle Sauce y escuchaban a un grupo de música norteña cuando fueron atacados con saldo de cuatro muertos y cinco heridos. Entre los fallecidos están tres de los que convivían y el acordeonista del grupo norteño, en tanto que otros músicos están entre los otros cinco heridos. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Vecinos de Haciendas de Tinígero, en las orillas de Morelia, se quejan de que hay pocos recorridos policiales en su colonia, por ser un asentamiento que se localiza prácticamente en la parte más alejada del municipio. Aseguran que ya hasta hubo un asesinato en su colonia por falta de vigilancia. La inseguridad que se vive ahorita aquí en el fraccionamiento. Desafortunadamente hemos tenido aquí, hace poco tiempo una persona falleció, carros robados, carros abiertos. Haciendas es un fraccionamiento de unos 2.400 habitantes que era vigilado por un grupo de veladores que fueron ahuyentados por los propios delincuentes que tienen asolada esta zona. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV. La abanderada panista por la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, dijo ante miles de habitantes del municipio de Purépero que ella ofrecerá un gobierno con seguridad mediante la vigilancia estricta de los policías. Yo sí seré responsable de la seguridad en Michoacán. Seré responsable de cada policía que nos cuida en cada rincón del estado. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál su familia? Me ocuparé de que estén cerca de su familia para que sepan que ser policía es cuidar a los suyos, no es abusar de los demás. En su visita por el municipio de Purépero, Cocoa estuvo acompañada por el presidente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, así como por los candidatos a diputados federales locales y el aspirante a la alcaldía de Purépero. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Silvano Aureoles, el candidato del PRD al gobierno de Michoacán, estuvo en Lázaro Cárdenas donde asumió compromisos estratégicos para la costa michoacana como son construir un nuevo aeropuerto o ampliarlo y modernizarlo, construir una central de autobuses moderna con la participación de las empresas de transporte de pasajeros. Mencionó que para Morelia uno de sus propósitos es construir una central de abastos moderna que concentre la producción agrícola de la región, invitar inversionistas para construir plazas comerciales y de entretenimiento, establecer centros de atención médica, establecer universidades, escuelas técnicas con planes de estudios enfocados a las actividades propias del puerto y a la acerera, actualizar a las instituciones educativas que estén operando para capacitar personal que labore en los hoteles y restaurantes y facilitar la instalación de industria complementaria a la acería de proveedores. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Ha llamado la atención un video que circula en las redes de Jaime Darío Seguera, candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, porque en él se coló, de manera muy notoria, propaganda de la candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa. Se trata del video titulado Informativo Morelia Viva Día 6, que aparentemente es producido por jóvenes del propio equipo de campaña del abanderado priista. En el minuto 2.8, el editor trata de hacer un efecto de cámara lenta para dar notoriedad a un grupo de siete jóvenes que trotan con camiseta del abanderado priista, que no se alcanzan a leer por la distancia de la cámara, pero lo que sí se alcanza a ver es un camión que circula exactamente durante toda esta toma con el eslogan un gobierno de verdad, Cocoa. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.